Aparentemente en los dos focos de incendio que hubo, uno para la zona del bajo, que le decimos nosotros de la ruta hacia el este, que es aparentemente el viento, hizo explotar un transformador, cayeron los fuegos, las chispas ahí, y ese fue el inicio de uno de los focos. Bueno, el otro aparentemente es un camión, un camión de una empresa que prendió fuego, también a la orilla de la ruta. Bueno, no tenemos conocimiento si hubo algún otro origen de la ruta para el lado del oeste, digamos que la zona serrana, que es la que está más comprometida en este momento. En general, el fuego ha sido controlado en su gran mayoría, pero quedan focos y queda gente haciendo guardia, porque no se puede abandonar eso. Hay la brigada de Totoral y la nuestra, que están recorriendo la zona de acá de la sierra, que es la que mayor compromiso tiene. Ahí, aparentemente, en ese momento, por el gran viento que hubo, fue donde las llamas atraparon a este vehículo que iban los dos hermanos, de los cuales uno está fallecido, y otro está grave, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde viajaban? Tengo entendido que hasta Santiago del Estero. ¿Ellos pasaban por la ruta? Pasaban, pasaban por la ruta. ¿No es que iban a apagar el incendio? No, 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 eran viajantes. ¿Hace mucho no se veía un incendio vacío aquí? Es lo más grave que hemos tenido en los últimos años, sí, realmente. No, no, no. Lo más grave es la pérdida de vidas, pero también hay daños materiales y en animales también. Lamentablemente, hay animales muertos. Y la pérdida económica y ecológica, ¿no? Porque la zona de la sierra es un monte autóctono que se ha quemado una gran cantidad. Se llama Namir Cáceres. Él falleció en el lugar, tenía solo 21 años. Su hermano, aparentemente ha logrado escapar del auto, caminó unos 50 metros y también cayó gravemente lesionado. Él está actualmente internado en la guardia, perdón, en la terapia intensiva del Instituto del Quemado en Córdoba. Fue primeramente asistido en San José de la Dormida y después trasladado a Córdoba. La situación ha sido realmente dantesca. Otro vehículo se quemó, pero en la zona más al norte de la provincia, cerca del paraje San Felipe, allí los bomberos encontraron un Volkswagen incinerado en la banquina de la ruta y a 10 metros el cuerpo de Miguel Antonio Armas de 48 años. Aparentemente este hombre no se sabe si estaba tratando de apagar el fuego o trataba de huir del incendio. Pero lo que ocurrió constantemente, concretamente aquí en la ruta 9 Norte, fue lo de estos dos jóvenes hermanos que viajaban hacia el norte. Y hay un testigo que logramos ubicar aquí en San José de la Dormida, que logró pasar por la ruta a pesar de que ya estaba cortada. Estos jóvenes han pasado antes del corte de la policía. Lo decía el intendente, pocos costos antes de que la ruta se corte. De hecho, este hombre, que trabaja en un campo cercano a la ciudad, nos dice, a mí me dejaron pasar, venía en una motocicleta, pero desesperado por llegar al campo para liberar los animales, porque se estaba quemando precisamente el campo donde él trabaja. Cuando él pasa por la ruta, se topa con el humo y ve allí, primero el camión incendiado y después el auto totalmente incinerado al costado de la ruta. Y también ve y escucha a la persona herida. Escuchemos el testimonio. ¿Nos decían que es la primera vez que le toca estar en medio de un incendio tan fuerte? No, incendio, varios, pero grandes así, no, nunca, nunca. ¿Y qué ha pasado por la ruta? Sí, yo pasé, me pararon la policía y le dije que tenía que venir a ver los animales, las cosas. Y bueno, dice, la primera vez, dice, te vamos, deja pasar los primeros. Después dice el otro control y no había más control. Bueno, seguí nomás. ¿Y qué le pasó? No, vine y justo ya había pasado el fuego en la ruta. Y bueno, venía despacito y se ve que se había caído un palo en la ruta. Y se agarré con la moto y me caí. Bueno, pero antes de eso había un camión ardiendo, ya había un auto también. ¿Usted vio el auto? Sí, sí. ¿Y estaba prendido fuego? No, ya se había quemado, ya. ¿Ya se había quemado? Sí, estaba ardiendo, pero ya poco. ¿Y estaba alguna de las personas? Uno había ahí tirado. Que después la policía iba y le dije que me querían llevar al médico. No, le digo, vayan, que hay un tipo tirado ahí. ¿Y estaba vivo? Para mí que sí, estaba vivo todavía. ¿Escuchó algo usted? Un grito, escuché. Me vio pase, nomás no me... ¿Escuchó los gritos? Uno, escuché de paso, así, venía con casco, todo. ¡Gracias! ¡Gracias!